Tras reconocer el triunfo del abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, los aspirantes presidenciales José Antonio Mid, Ricardo Anaya y Jaime Rodríguez Calderón coincidieron en que ahora sigue un trabajo para beneficio de México. José Antonio Mid Curibreña, abanderado de la coalición Todos por México, agradeció la amplia participación ciudadana y aseguró que siempre ha defendido la ley y las instituciones y al creer en la democracia, reconoció que las tendencias del voto no le favorecieron. Mañana debemos seguir en la construcción de un país para todos, porque aunque tengamos visiones diferentes, todos buscamos un mejor país. México es y deberá ser país unido. Le deseo mucho éxito al nuevo gobierno por el bien de nuestro país que merece que se gobierne con responsabilidad, dijo. Por su parte, en un mensaje de seis minutos, el candidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, reconoció que las encuestas no lo favorecen, por lo que sostuvo una llamada telefónica con Andrés Manuel López Obrador, a quien felicitó. En mensaje a medios de comunicación, reiteró que el gobierno federal usó de las instituciones para afectar su campaña, pero estos hechos no manchan el triunfo del tabasqueño. Arropado por los líderes nacionales del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, indicó que defenderá cada uno de los triunfos estatales y municipales, ahí donde la gente les dio el triunfo, y serán una oposición de peso en el poder legislativo, sin la cual no hay democracia que valga. Por su parte, el candidato presidencial independiente, Jaime Rodríguez, señaló que no le agradaba la decisión de los ciudadanos en las urnas a favor de los partidos políticos, sin embargo, la respeta. Al fijar su postura sobre el resultado de la elección de este primero de julio, desde el municipio de García, en Nuevo León, el bronco admitió que las tendencias favorecen al candidato Andrés Manuel López Obrador, a quien le envió felicitaciones. En un mensaje ante los medios de comunicación, Rodríguez Calderón refrendó el compromiso hecho durante su campaña, respecto a que ofrecería su apoyo al ganador de la contienda y trabajaría con él por el bien del país. Noticias TVT. Noticias TVT.